Música Gracias por continuar nuestra compañía estamos seguros que ustedes están disfrutando tanto como nosotros de volver a vivir esta magnífica experiencia de Nando de Gonchi con el McLaren F1 es una presentación de Movistar que nos recuerda cuando conduzca jamás utilice el celular no hay llamada tan importante como el siniestro de tránsito que puede ocasionar con Movistar volvemos a disfrutar el McLaren F1 Música Finalmente llegó el momento que tanto ustedes como yo estábamos esperando cuán rápido es el McLaren cómo frena cómo dobla cómo se comporta en la ruta y en la pista cómo suena Música 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 A 2000 vueltas en sexta velocidad el auto se comporta perfectamente pero también es tan rápido que ha rozado los 380 kilómetros por hora sin modificaciones y en el estado que sale de fábrica es el auto más potente y con más aceleración de los que he conducido en mi vida y desde los 240 kilómetros hacia arriba acelera tan rápido como en Fórmula 1 después que pasa a los 300 comienza a dejar los atriz La conducción central nos hace pensar que estamos en un auto de Grand Prix pero sin la turbulencia y pronto comenzamos a olvidarnos todo lo que pensamos que sabíamos de autos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!